Los Loser Finals los Loser Semi Finals, pero me parece que el que gane de esto ya tiene lugar en el top 4, ¿verdad? No, estoy flasheando. Eh, perdón. Eh, sí, el que gane de acá está seguro en el top 4 y pasaje a la última parte. Pero bueno, el pasaje acá tal vez puede ser una broma de lo que estaba haciendo el combo tal, Danz, que no lo encuentra y decide, bueno, familia, familia, le pega el escudo al otro también. Bien, reciben todos, Piña va a buscar, ay, 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 cae con Downer, clásico de Falcon. Ay, 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 vuelve. Guarda con los Ice Blocks, este matchup ya se lo conocen muy bien, así que sabe cómo tiene que ver. El tiltazo de Falcon vuelve por arriba, Danz con los Ice Climbers. Se pueden escabullir muy bien a través de esas keepboxes de Falcon, pero guarda con el combo de Blizzard. Sí, sí, no pegó a nada todavía, pero mucho daño en el contador de Gecko, eh. Lindo, Parry, ahí que va a poder castigar el Zivit, Rare Furage de ese Zivit siendo castigado por un jab. Ahí, el hielo, ahí el hielo. Llegate, llega. El hielo, ahí, casi que lo mata Falcon, todavía respira 129%, está Falcon en las últimas, se podría decir. Ya cualquier state kick que ponga en su dirección general, Gans, lo puede llegar a matar. Acá, y el hielito, y el hielo, y el hielo. Ahí el topo, te pone la coca bien fría, los Ice Climbers. Y Bucker están separados, muy separados, en realidad. Ahí los puedo buscar. Eso, casi le hace ese mi spike ahí, Gans, le ayudó un poquito a volver, trató de conseguir el pollo, muy arriesgado. Pero al final vuelven los dos, tenemos una interacción más de neutral. Esto sí, Zivit iba a ser castigado en el escudo inseguro. Y ahora Gans, guarda con la enda, Smash. Y ahora estamos en 0%. ¡Uh! Chao, Nana, chao, Popo. Muy buena, tipo no se para dijo, bueno, vos fijate cómo vuelves, amigo. Uno vos, otro vos. Y ahora estamos en porcentajes bajos contra Falcon, que haces exactamente lo que está buscando. Ahí tenemos un poco de daño, sí. Ahí. Capón, le erra por poquito al borde. Tenía para volver, pero situación complicada, porque en el borde contra el climber tampoco querés estar, ¿eh? Toca, cae con Falcon, ¿qué? Y consigue la brisa, consigue la brisa, tenemos Foster, tenemos los combos IRL, pero nos va a mandar todavía a Wendy, ahí hay de Gecko para aguantar. Le está haciendo la del Messi. Y... Se salió justo, ¿eh? Gecko está aguantando con lo que puede. Sí, 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 está aguantando con lo que puede, está presionando. Esto es un paniche. ¡Oh, fue Radish! Se le recorrió para adelante y da... Ok, ok. Pero un plus acá, ahí. ¿Eh? 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 No, no, mirá cómo se mueven los climbers uno tras otro. Y ahora de golpe, Gecko podría sacar esta stock. Buen uso del side-by defensivo. Él ya va ahí. Mucho respeto en los escudos. Gecko no está utilizando el at-by porque sabe que el otro climber lo puede castigar. ¿Backer? No, no hay backer todavía. Ahí está pancita de acá. Ay, escuta chiquito igual, ¿eh? Ay, sí, sí, no aguanta nada más. Buen grab, buen grab. Le va a los dos. Tuca, chao, nada. Chao, un gusto conocernos. Dos a uno. Acá, ojito igual, Gecko. Sí, 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 sí. Porque mirá, mirá, mirá. Son dos escudos. Dos escudos y la dejas al otro omega positivo. Y ahora... Ay, guarda con el... Había visto un pequeño shark block, pero no pasó nada ahí. Guarda con que está off stage. Gans y lo están castigando. Gecko está sumando mucho daño. Le está pegando a los dos climbers al mismo tiempo. Y tenemos el throw. No, tenemos ahí el stomp. Cuidado con esto que viene por abajo. Gecko consigue con el last match, pero no. Gans va a driftear. Gecko que consigue separar los climbers otra vez. Está recibiendo castigo del lado derecho. Y pero consigue al Comagra para sacárselo de encima. A Gans, que no quería saber nada. Tenemos la del Messi. ¿Va a ser el final? No. ¿Qué está pasando acá? Cosas están pasadas. Ay, ay, por poquito. Voy a panichear eso. Y acá está congelado. Sí, 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 sí. No, no, no. El final es de ninguno. Necesidad de ponerse loco ahí. Está congelado. De alguna forma, sí, aniquilarlo. La tarde. Pero qué game número uno que acabamos de ver. Finalmente Gans consiguió... Conseguir un buen castigo de esa Blizzard. De que Gecko estaba congelado. Siempre se salía justo en el momento para no recibir el golpe fuerte. Esta vez no tuvo la misma suerte. Pero un game uno que Gecko estuvo a punto, a punto de llevárselo. Así que vamos nomás. Windy Hill Zone sonando de fondo. Game número dos. Gans vs Gecko. Estos bestos hay todavía. Estos bestos hay todavía. Hay muchos más para ver de estos dos jugadores. Se encuentra ahí el Rator Bus. Empieza la fiesta. Empieza a jafar con los Ampers. Empiezan a estar mucho daño. Pero hablando de daño, mirá quién es que está con los Ampers. El Ampersito. Uno dos. Uno yo. Y tenemos un grave. Guarda con esto que podría ser peligroso. Tenemos el S.I.B. Y el Blizzard. La desincronización del Blizzard. Está volando para el otro lado, Gans. Guarda con esto. Guarda con el Downer. Tenemos que grabar. Nana, ¿vas a hacer algo desde ahí arriba? No. Creo que trató de buscar un setup, pero no salió nada. Gecko que va a poder aguantar este castigo otra vez. Aguantando como los mejores. Y se agarra del borde. Tenemos más neutral todavía. Exactamente. Está encontrando que el S.I.B. Está apuntando mucho, pero mucho daño. Y ahí muy bien panicheado. Ese landing perfectamente le pega. Y le dice que no. Ah, Gecko, ¿qué? ¿Me está encontrando? ¿Un tanto daño tan rápido? Oh, doble. No, doble. Doble. El doble aire acondicionado. Uy, esto podría ser un... ¡Ay, no! No consiguió el spike Nana. Buen día ahí de Gecko para que no se coma el spike. Pero 81% consigue el doble power smash a la cara. Ese stock no duró nada. Eso fue el poderío de Gans cuando se sirve en su salsa. Gecko va a tener que laburar acá y se está comiendo un postul. No, no, mentira. Lo pudo parar. No sé, hay un poquito de Nana. A ver, a ver. ¿Qué pasa acá? ¡Oh, no, no, no! ¡No doyme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Odias ver que eso te pase acá! Gans se lleva este segundo game mucho, mucho, muchísimo más firme que el game número uno. Pero Gecko ya tiene la data. Sabe qué es lo que tiene que hacer. Y asumo que va a seguir con el Falcon. Es su clásico. Ese será el chat ahí. Vamos a ver qué pasa en este game 3. Si puede continuar con esta separación de los Aces y empezar a llevarse estos games. Hay que hacer el reverse trio otra vez. Vamos a ver, vamos a Smashville nomás. A ver qué puede pasar. A ver si Gans... ¡Oh, esto es un grab! ¡Esto es un grab! ¡Esto es un grab! Le agarra en 0. 26% podría haber sido peor. Gecko aguanta. Tiene la esquina azul ahora. Está cambiando de color. A ver si esto por ahí lo puede llegar a ayudar. Se va a agarrar. Sí, sí, se cambia de esquina. Me va a agarrar. ¡Ay, no! No estaba mirando para el lado correcto. Falcon no se agarró de una. Y esto es... ¡Ay, casi stop! Que ya se termina. Llega a agarrarse del... Sí, sí, sí. Se llega a agarrar. Pero... ¡Ay, no está respirando para nada! Este Falcon está en constante estado de presión. Nana creo que fue víctima del Dauntil, ¿no? Así que ahora es cuestión del sopo. Cuestión del solo sopo del sopo de Gans. Que ya lo hemos visto hacer un poquito de trabajo. No era así. Hace un momento para agraviar ahí. Pero... ¡Ah! ¿En esa? Sí, PowerTill. Chao. Empujamos, empujamos. Pero... Se están matando. Ahora que Gecko sabe que no existe Nana, está pudiendo pegarle al Popo con tranquilidad. Sí, sí, sí. Ahí le pegó. Tenía el salto. Tenía el salto. Así que si el hito no lo va a llegar a limpiar. 174 para Gecko. Creo que ninguno de los throws de los Excalibur se matan. Todavía creo que el Astro Intuapra ya no funciona. Pero ahí tenés la aspiradora del Astro. Red se sigue quedando yugas de la cruz de Falcon. No, no te quedo. Ese es el problema. Encima, sí, sí, sí. La conocidísima... Los mulos de Falcon que te agarran desde lejos. Sí, sí, sí. Esa es un clásica. Por supuesto. Vamos a ver. Tenemos... Tenemos Gantro, tenemos... Agarro en cero. Te mando a Roma. Siempre. A Roma. Al inframundo. Ten un croma. ¿Cómo va? Tenemos el cero. Joder, me que tenemos otro. Esto podría ser el final de Gecko acá. Lo va a tratar de que impiar. Y va a ser el final. Con un Zivino mata. ¿Qué fueron esos últimos 40 segundos? Gantz va a ganar ese match. 3 a 0. Muy, muy f... Y va a ganar ese match.